El malo que nos queda por hacer El malo nunca dejaré de creer No habrá más lamentos por el ayer Písalo hasta que se deje de mover ¡De mover! ¡Nacidos! ¡De dolor! ¡Perdiendo! ¡La razón! ¡Somos hermanos, nos dejamos la piel! ¡Pero la churma no lo quiere entender! ¡Integridad y precaemos de piel! ¡Quieren mucho amor! ¡Violencia y fe! ¡Quieren vernos claudicar y caer! ¡Escúpele en su cara, my friend! ¡Nacidos! ¡Del dolor! ¡Perdiendo! ¡La razón! ¡La razón! ¡La razón! ¡Hermano! ¡Qué nos queda por hacer! ¡Hermano! ¡Nunca dejaré de creer! No habrá más lamentos por el ayer Písalo hasta que se deje de mover S.R.C. Todos mis ninjas Muños al aire Subieron las capuchas Ve ibas pa' soltar a los perros S.R.C. S.R.C. S.R.C.